Y yo quiero animarles que no tengan miedo a soñar, a soñar en grande y lanzarse a concretar sus sueños con diligencia y tenacidad hasta alcanzar sus metas. Una de las cosas que yo quiero decirles es que necesitamos tener visión. No solamente mirar aquí al frente, sino a la distancia lo que va a suceder. Debemos de tener una visión amplia. Si yo extiendo mis brazos y miro hacia el frente y muevo mis dedos, yo los puedo ver precisamente con la orilla de mis ojos. De esa manera debemos de actuar, debemos de tener esa visión. Hola, soy Elisa Mena, su presentadora de esta temporada de Empiria, podcast para emprendedores. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que en toda su vida la dedicó al servicio. Pero cuando llegó el momento de la jubilación, ¿qué debía hacer? ¿Descansar o emprender? Quédate con nosotros, esto es Empiria. El maestro Ismael Ramírez Molina es uno de los fundadores, junto con su esposa, la maestra Francisca Rodríguez Moreno, del Instituto Valle Dorado, ubicado en Montemorelos, Nuevo León. Este emprendimiento familiar dio inicios como una pequeña escuela preescolar en 1975 en Guamuchil, Sinaloa. Pero fue en 1985 cuando se consolidó como Instituto Valle Dorado. El día de hoy cuenta con 284 alumnos desde maternal hasta la preparatoria. Conozcamos más detalles sobre su emprendimiento. Está conmigo el maestro Ismael Ramírez, nuestro invitado especial. ¿Cómo está, maestro? Gusto en saludarle. Bienvenido a este programa. Gracias por la invitación que me ha hecho Empiria Podcast para Emprendedores. Quisiéramos saber un poquito de usted. Ya desmetimos ahí la idea de que usted es un emprendedor, pero ya está jubilado. Quiero que nos cuente un poquito dónde estudió, a qué se dedicó en su vida laboral, para luego que nos cuente cómo llegó a ser emprendedor. Con gusto. Bien, nací en Mexicali, Baja California. Y vine aquí a la Universidad de Montemorelos para estudiar. Y aquí estudiamos una licenciatura y una maestría en artes. Y pues salimos para trabajar. Nuestro primer campo de trabajo fue la ciudad de Guamuchil, Sinaloa, en el año de 1975. Estando allí, haciendo nuestro trabajo, pues nos surgió la idea de poder establecer un jardín de niños en casa. Mi esposa, por supuesto, yo tenía que salir a realizar mi trabajo. Y ella en algún momento se sentía, pues, frustrada de hacer todas las cosas y le quedaba mucho tiempo. Y le dije, te voy a poner un kinder en casa. Así que me di a la tarea de conseguir una hoja de triplay, de tres cuartos y trazar dos círculos. Los corté con una caladora y entonces puse las patas a las mesas, las pintamos, pude poner frisos, un pizarrón. Quedó todo listo el salón. Y entonces le dije, bueno, para el próximo fin de semana voy a anunciar que vamos a establecer un kinder. Muy bien. Para los que no saben, el maestro Ramírez, él es uno de los fundadores del Instituto Valle Dorado, de aquí de Montemorelos, Nuevo León. Así es. Así que lo que me está diciendo es que este emprendimiento surgió ya tiene algunos años. Sí, ya varios años. Por así decirlo, de un hobby, ¿no? Así es. De que, ok, la esposa se quedó en casa. Como sabemos, de repente las mujeres nos gusta estar en acción. Así es. Y este, y bueno, cuénteme un poquito también de la familia. Correcto. Muy bien. Quiero decirles lo siguiente. El kinder se inició con 15 alumnos y pues a través de todo este tiempo ha funcionado. La familia, bueno, quiero decirles lo siguiente. Tuve cuatro hijos, mi esposa y un servidor. Hoy ya casados todos y, por supuesto, con sus carreras, estudiaron también aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien. ¿Y qué papel juega la familia en este emprendimiento? Muy bien. Puedo decir que la empresa es una empresa familiar. Actualmente, dos de mis hijas, tres de mis hijas, contribuyen en el Instituto Valledorado. Una como la directora académica, otra como subdirectora y otra pues nos ayuda en el aspecto también académico. Así que allá donde nos estén viendo, recuerden que el emprendimiento puede ser en familia y puede ser enriquecido por cada uno de los miembros. Así es. Me surge una pregunta que esta pregunta me gustaría hacerse a todos los que tenga aquí entrevistando. Es, ¿el emprendedor se hace o se nace? Muy bien. Yo podría decirle lo siguiente. El emprendedor, para mí, se hace. ¿Verdad? Se nace con la pasión. No, sin embargo, las capacidades se aprenden y hay que trabajar duro para poder llegar a ser un emprendedor. Un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un proyecto. Pero ese proyecto, por supuesto, tuvo que soñarlo. El emprendedor tiene creatividad y después de una observación y un análisis, se lanza a desarrollar la idea para cristalizarla y hacerla crecer hasta consolidarla. Muy bien. Esto es algo muy importante porque luego creemos que es algo que viene como que en el ADN, que si vienes de toda una familia de emprendedores, entonces vas a ser un emprendedor de éxito. Pero sabemos que con el esfuerzo podemos llegar muy lejos y es algo muy importante que como emprendedores tengamos en cuenta. El esfuerzo es recompensado. Así es. Y estamos ahorita en una situación de contingencia y sabemos que presenta grandes retos. Si nos pudiera contar un poquito sobre el Instituto Valledorado, que es, para los que no lo conocen, y de ahí cómo este está enfrentando la contingencia por el COVID-19. Sí, con todo gusto. El Instituto Valledorado es una institución educativa, cuenta con cuatro niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y quiero decirles, pues hace poco tiempo, el mes pasado, recibimos la indicación de las autoridades, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, de suspender clases. Inmediatamente tuvimos que analizar y ver qué es lo que íbamos a hacer. Al día siguiente reunimos en un consejo técnico extraordinario a nuestros maestros y lanzamos la idea de continuar nuestra enseñanza vía internet. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando dijeron, se suspenden las clases en modalidad presencial? Bueno, quiero decirles que es una frustración en sí, porque impuestos a enseñar presencialmente, los maestros, administrar presencialmente, nos agarró de sorpresa. Pero rápidamente tuvimos que resolver el problema y una de las maneras como lo hicimos es enseñar a través de la plataforma Zoom, la plataforma Google Classroom, ¿verdad? Y también por Facebook. Y es actualmente como estamos funcionando. Nuestros maestros rápidamente actuaron y quiero decirles que implementaron sus planes de trabajo y los empezaron a lanzar a los alumnos. Por supuesto, a través de las redes sociales tenemos contacto con los padres, con los alumnos y diariamente ellos a través del internet reciben las clases. Algo que cabe resaltar es que tanto usted como su esposa, que son los fundadores de este instituto, ya son personas jubiladas. O sea, ya son personas que pasaron como que toda la edad laboral y decidieron consolidar ese sueño de la guardería que en algún punto lo pusieron en Guamuchil, aquí en Montemorelos. ¿Qué reto presenta en esta contingencia para usted y su esposa con respecto a lo tecnológico? Muy bien, quiero decirles que por supuesto es un reto. Debemos de cumplir con la Secretaría de Educación con ciertos parámetros, ciertos requerimientos que tenemos que cumplir para poder salvar el año escolar. Tanto mi esposa como un servidor y las hijas, pues nos hemos propuesto dar los contenidos de las materias a fin de que los niños puedan alcanzar el nivel que se requiere para aprobar su curso. Y nos pregunta David de aquí de Montemorelos, un saludo David, dice que normalmente los adultos mayores o los jubilados quieren descansar, viajar, dedicarse a los nietos, ¿verdad? ¿De dónde saca tanta energía para seguir trabajando? Pregunta David. Bien, quiero decirles lo siguiente, cuando me jubilé, pensé, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dije, bueno, voy a descansar un poco y tengo una parcelita por allí, dije, le voy a dar servicio, voy a sembrar, pero quiero decirles que el estrés acumulado de tantos años, pues se me vino encima. Me enfermé y dije, no, no puedo estar así, tengo que hacer algo. Para eso teníamos el kinder y dije, bueno, voy a empezar a dar forma a la escuela. Incorporamos el kinder y abajo otro nombre, porque el nombre de Plaza Sésamo era un nombre de patente, y le pusimos Instituto Valle Dorado. Y quiero decirles que desde entonces hemos estado trabajando, hicimos todos, todas las carpetas necesarias para obtener los reboes de la Secretaría de Educación. Trabajo tremendo, pero muy satisfactorio. Se me acabó el problema, se me fue la enfermedad. ¿Qué recomendación le da a nuestros jubilados? Si hay alguno que nos está viendo con respecto al emprendimiento, que de repente digan, ay, no, ya estoy muy grande. ¿Qué recomendaciones les da? Pues yo quiero decirles que el hecho de que nos jubilemos no quiere decir que pues ya vamos a dejar de estar activos. Debemos de emprender, debemos de pensar, debemos de soñar y pues hacer cosas que nos satisfagan y que podamos sentirnos útiles. Esa es la realidad. Y vaya que con los niños uno no tiene ni tiempo de sentirse inútil, por así decirlo, ¿no? Porque la energía que ellos nos brindan es increíble. ¿Cómo le hacen con tantos niños ahí en el instituto? Quiero decirle que ahora nada menos que están pasando los días de cuarentena, mi esposa me dice, ¿cómo extraño a mis niños? Ella es maestra, ella enseña inglés en el segundo grado de preescolar y los extraña de veras de corazón. El día del maestro vino una caravana de niños con sus padres en sus carritos encerrados y vinieron pitando, pasaron frente a la casa y saludaron a mi esposa, ¿verdad? Le dieron algunas flores y ella se sintió muy feliz. Quiero decirle que todos los días ella me dice, ¿cuándo se terminará esta cuarentena? ¿Cuándo podremos volver? Y así lo sentimos también nosotros, ¿verdad? Quisiéramos que ya pudiéramos volver a clase. Extrañamos el bullicio, el ruido de los alumnos desde las siete y media de la mañana hasta las siete y media de la tarde cuando termina la preparatoria. Antes de la entrevista usted me platicaba que han ido creciendo con los niños. ¿Cómo ha estado la evolución del Instituto Valle Dorado? Muy bien, inicialmente aquí en Montemorelos empezamos con 25 alumnos y por supuesto fue creciendo. Llegó el momento en el cual los niños estaban por terminar su tercer año y los padres me pidieron, ¿por qué no pone la primaria? No queremos sacarlos de aquí, queremos que la establezca. Nos dimos a la tarea de incorporar la primaria y gracias a Dios fue creciendo. Después los padres nos pidieron la secundaria y así sucesivamente hasta llegar a la preparatoria. ¿Qué otros retos, por ejemplo, en el área educativa se ha topado a través de esta evolución? Muy bien, yo quiero decirles que cada día es un reto. Cada día surgen problemas, dificultades que pues con la ayuda de Dios las afrontamos, ¿verdad? Y tratamos de que los padres estén satisfechos con la enseñanza que nosotros ofrecemos a los alumnos. Hay algunos plus que nosotros implementamos en la escuela, como es la clase de valores. Y quiero decirles que nuestra escuela precisamente existe por los valores que nosotros enseñamos. Y eso agrada bastante a los padres. Otro aspecto es el inglés. Y el otro plus que tenemos es las clases de música. Tenemos dos bandas, la de principiantes y la de avanzados. Todos los alumnos de cuarto año, hacia arriba, ellos deben de estar en la banda. Todos tocan un instrumento y eso es muy confortante. ¿Algo que se me viene a la mente? ¿Usted se imaginó cuando pusieron el Kinder Valle Dorado que iban a llegar hasta preparatoria? ¿Verdaderamente no? Pensamos que el Kinder, por supuesto, era una fuente de trabajo, pero a la vez algo para que mi esposa pudiera sentirse satisfecha y hacer algo. Quiero decirles que ella pues tiene un corazón muy grande y el amor por los niños pues también es muy grande. Puede ser que salen al recreo y si un niño no trajo un lonchecito que comer, ella va a la casa, le hace pues una tortilla de harina con frijolitos, con huevitos y viene y se lo dice, tenga, mi hijo, para que coma. Y por supuesto, el amor. Quiero decirles que una de las cosas que nos distingue es el amor y la compasión que tenemos por los niños. Eso es algo muy importante para tomar en cuenta para los emprendimientos. Algo que está en tendencia es que ahora cada emprendimiento tenga un propósito, una razón de ser, un propósito que trascienda el ganar dinero simplemente, sino que pueda ser de servicio, que pueda ser de utilidad, incluso la ONU en sus objetivos de desarrollo sostenible, pide que las empresas tengan una visión mucho más allá que solamente lucrar. Así que eso de meterle amor, meterle pasión a lo que hacen, yo creo que es redituable a un nivel emocional. Me preguntan por aquí, Oto de Montemorelo, saludos Oto, ¿emprender en un negocio propio es algo que viene naturalmente o se requiere esfuerzo? Muy bien, como mencioné al inicio, el emprendedor no nace, se hace. Ahí dígaselo a Oto. Por supuesto, gracias Oto. Quiero decirle que, por supuesto, desde niños vamos nosotros desarrollando ese impulso de poder prosperar, de poder triunfar. ¿Cuál fue su primer emprendimiento, así de niño o de jovencito? ¿Tuvo alguno? Bueno, sí. Desde chico a mí me gustaron mucho los animales y en una ocasión le pedí a mi padre que me comprara 100 pollitos, pollitas ponedoras. Pues a los cuantos meses ya tenía yo 100 gallinas ponedoras. Y por supuesto empecé a vender los huevos, los blanquillos, venían del fraccionamiento donde vivían, los compraban allí. Y se acaba para poder alimentarles y poder hacerles sus gallineros, pues, más confortables, así es. Así que esfuerzo, mucho esfuerzo en el momento de emprender. ¿Qué recomendaciones les puede dar a los jóvenes que todavía no han decidido dar ese paso para emprender? Muy bien. Quiero decirles que el temor al fracaso es uno de los factores negativos para poder emprender. Debemos de tener en nuestra mente que sí podemos. Todos hemos sido formados de tal manera que podemos tener aspiraciones, deseos de superar, deseos de triunfar, deseos de volar alto, ¿verdad? En otras palabras. Y yo quiero animarles que no tengan miedo a soñar, a soñar en grande y lanzarse a concretar sus sueños con diligencia y tenacidad hasta alcanzar sus metas. Y finalmente, no hay nada que perder y mucho que ganar. Todos tus sueños se pueden hacer realidad. Y si tienes el coraje de perseguirlo, eso fue lo que dijo Walt Disney. Muy bien. Tenemos aquí una frase de Walt Disney y sabemos que, pues como emprendedor, es conocido mundialmente, ¿no? Y a lo largo de su experiencia en Valle Dorado, ¿tiene alguna, no sé, alguna experiencia chusca que le gustaría compartir? ¿Alguna travesora de uno de los niños? ¿Alguna ocurrencia que se le venga a la mente? Bueno, yo quiero decirles que cada día es una experiencia. Estamos a la expectativa de que, pues, ninguno se golpee. Y, por supuesto, a veces hay accidentes, rápidamente corremos al Hospital La Carlota, con quien tenemos un convenio y con una aseguranza y, pues, los atendemos. Pero quiero decirles que, en días pasados, el Día de la Madre, hicimos un programa virtual. Y se presentó un programa muy hermoso donde los niños les pedimos, a través de los maestros, que mandaran mensajes, en forma visual, para poder ponerlos en ese video. Y qué gozo fue ver la iniciativa de muchos niños, la chispa de ellos, ¿verdad? Y cómo es que mencionaban cómo querían a su mamá, ¿verdad? Eso nos llenó de satisfacción de ver que lo que se está trabajando en ellos está dando resultados y frutos, ¿verdad? Los padres, por supuesto, están contentos y nosotros contentos de ver que los niños cada día van prosperando. ¿Y qué proyección a futuro, bueno, las proyecciones son a futuro, pero qué proyección tiene usted del Instituto Valle Dorado? ¿Cómo la ve o la visualiza, no sé, en las siguientes generaciones? Muy bien, quiero decirle que el acta constitutiva del Instituto Valle Dorado, pues, contempla poder llegar a establecer hasta una universidad o una escuela normal y otras instituciones. Sin embargo, creemos que hoy por el momento lo que tenemos es suficiente y hay que atenderlo y atenderlo bien. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación que le dé así como consejo de emprendimiento a las personas que nos están viendo? Muy bien, quiero decirles que yo les mencioné hace rato que no hay que tener temor. Y quiero decirles que la confianza al poder arrojarse, pues, tenemos que tener fe. Y la fe es el factor que mueve montañas, ¿verdad? Cuán importante es el poder tener esa fe en un Dios y que nos puede capacitar para ser triunfadores. Ahora, en estas fechas, se le está dando mucha importancia a la fe, ¿no? A esa esperanza de que trasciende lo material, porque, pues, se ha visto incluso, ¿no? Que aquellas personas que tienen una fe, pues, tienen a ser más resilientes en cierta manera, ¿no? La resiliencia, esa capacidad de poder afrontar las circunstancias. Me imagino que a lo largo de su vida le ha tenido que usar la resiliencia, a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar retos importantes. Y, pues, quisiera que, ¿cuáles son las que nos dijera, ¿no? Con base a eso de soportar, de aguantar, de perseverar, ¿qué reglas usted pudiera poner para que un negocio pueda permanecer, ¿no? A pesar de la adversidad. ¿Qué reglas diría? Regla número uno, que se mantenga así. Regla número dos, unas dos reglas. Muy bien. En primer lugar, yo quiero decirles que debemos estar siempre alertas a los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y en el mundo. Quiero decirles que me gusta escuchar las noticias y cuando empezó el problema de esta pandemia en China y miré que se salió de la ciudad donde empezó, dije, esto nos va a llegar. Y así como el piloto de un avión mira a 300 kilómetros una turbulencia en su radar, rápidamente prende el micrófono y anuncia a la tripulación y a los pasajeros que vamos a afrontar una turbulencia. Rápidamente nos preparamos y reunimos a los maestros y les mencionamos. Esto nos va a llegar. Tenemos que estar listos para poder afrontarla. Una de las cosas que yo quiero decirles es que necesitamos tener visión. No solamente mirar aquí al frente, sino a la distancia lo que va a suceder. Debemos de tener una visión amplia. Si yo extiendo mis brazos y miro hacia el frente y muevo mis dedos, yo los puedo ver precisamente con la orilla de mis ojos. De esa manera debemos de actuar. Debemos de tener esa visión. Entonces debemos estar alertas a nuestro alrededor, alertas a lo que viene, alertas a las tendencias y tener visión. ¿Qué importante es eso? Sí, si me permite. ¿Sí? En días pasados llegó un padre de familia a la oficina. Y claro, me mostraba la situación por la cual pasaba. En algún momento me decía, sabe que esto viene fuerte y viene una recesión. ¿Qué es lo que va a hacer usted después? ¿Qué sucedería si se cierra la escuela? Y rápidamente le contesté porque vino a mi mente. Bueno, lo que haría es que haría departamentos para rentarlos. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Claro, queremos que la educación siga porque esa es una pasión del corazón. Algo muy importante que mencionó aquí con eso es tener un plan B, ¿no? Así es. O sea, no quedarse con solamente el plan A, sino estar siempre alertas, con visión, con el plan B. Así es. En cuanto al ahorro, algo que se me viene a la mente con esto de la contingencia es el ahorro. ¿Cómo prepararse, cómo preparar tu negocio para la contingencia, no? Muy bien, normalmente nosotros tenemos un capital operativo y una liquidez que nos ayuda, por supuesto, a sostener a nuestros maestros por tres meses. Gracias a Dios, hasta ahorita, pues los recursos han ido fluyendo aún cuando ha habido una, podríamos decir, recesión o encogimiento en los aspectos de captación de recursos. Más sin embargo, con lo que tenemos en nuestra liquidez capital, hemos podido ir llevando a nuestros maestros y queremos llevarlos hasta feliz término de este curso. Muy bien, cosas que he aprendido de esta conversación. Es una que nunca es tarde para emprender. O sea, siempre hay que mantenerse activos, que eso a su vez ya vimos que hasta enfermedades curó de que yo creo que se estaba ya metiendo en una pequeña depresión cuando terminó de trabajar y por eso fue. De ahí que uno debe estar, pues, alerta, ¿no? A lo que te rodea, estar actualizado. Así es. Y que en la edad no es ningún impedimento, ¿no? Para estar actualizado, para poder usar, pues, la tecnología. Así es. Otra cuestión es tener visión de a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y qué necesito para llegar, ¿no? Visión, entonces, con esa visión haces provisión, que en este caso es algo muy importante, ¿no? De tener una provisión para momentos de necesidad. Y ha sido un gran honor tenerlo aquí en este programa. Pues, no sé, me lo he pasado muy bien y he estado como que aprendiendo más sobre emprendimiento. Y no sé si tenga palabras finales de ánimo para nuestros espectadores que nos ven desde casa o donde quiera que estén. Sí, cómo no. Quiero decirles que este aislamiento que hemos tenido, esta confinación en el hogar, pues, ya por más de 40 días, causa problemas, ¿verdad? Causa depresión, causa angustia. Y yo escucho a mi esposa varias veces decir, ya me enfadé este día, sácame un poquito de lo que saco, la subo al carro, le doy una vuelta a la ciudad y sin vagarnos volvemos otra vez. Pero quiero decirles que es muy importante que tengamos una actitud mental positiva, que podamos nosotros en nuestro mismo hogar emprender. Y qué mejor oportunidad para los padres, para los padres el poder estar con sus hijos. Desgraciadamente, el diario de venir, de los trabajos, ahora que la madre tiene que trabajar y el padre para poder sacar a flote el hogar, qué preciosa oportunidad para poder convivir con sus hijos, para poder enseñarlos, para poder, este, trasvasarle valores, porque ese es en el hogar donde se enseñan los valores. En la escuela se reafirman los valores. Yo creo que deberíamos de afrontar esta situación con altura, con el poder decir gracias a Dios porque nos dan la oportunidad de como familia poder convivir. Esto es muy importante, ¿verdad? Y pues quisiera animar a las familias que hagamos frente a esto. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Y algo muy importante es que usted con su familia fue que inició este emprendimiento. Creo que es una oportunidad muy valiosa en casa para que en familia puedan trabajar, ¿no? Así es. Un emprendimiento familiar que, quién sabe, y pueda, pues, despuntar y llegar a consolidarse, ¿no? Así es. ¿Vale la pena emprender? Claro que sí. Todos los días debemos de emprender. Porque si no, si nos quedamos a la deriva, pues, no hay satisfacción. Escuché, miré una vez en una panadería que había aquí donde estaba un despensa, hace tiempo, miré un póster, tenían muchos pósteres en la pared, y miré uno que me llamó mucho la atención. Y era un alpinista que estaba en la mera cúspide de una montaña. Con su mano en su frente, traía una gorra de estambre y miraba hacia el horizonte con una sonrisa de satisfacción. Pero de la mano le caían gotas de sangre y su nariz también estaba sangrado. Y abajo tenía una leyenda que nunca se me va a olvidar. El hombre debe de decidir temprano en la vida si ha de lanzarse a alcanzar la cumbre del éxito o quedarse sentado para ver pasar a los triunfadores. Nunca se me olvidó. Y hemos tratado de ponerlo en práctica. Qué increíbles palabras. Muchísimas gracias. Creo que nos han llegado a todos quienes queremos ser, ¿no? A dónde queremos llegar. Y nunca es tarde para iniciar un emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias al auditorio por habernos escuchado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por vernos. Espérenos en nuestro siguiente episodio de Empiria Podcast para Emprendedores. Ha sido un honor estar aquí compartiendo un poquito del conocimiento por experiencia de el maestro Ismael Ramírez. Gracias a todos allá donde están, desde sus redes sociales. Un saludo enorme. Y síganos en nuestra siguiente emisión de Empiria Podcast para Emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!